El hombre camina por la nieve La rompe con una piedra y descubre algo Es verdad Quédate donde estás ¿Quién eres? ¿Tú cómo entraste a este lugar? Ante sus ojos un hombre montado en una máquina extraña Está a punto de destruirlo Pero hay otra voz que le pide que se calme Y lo deja explicar ¿Quién es? No, escuchen Un hombre me envió El amo Él les explica que estaba en la isla En el Caribe En el cual un hombre extraño se paseaba por ella Él le pidió que se fuera Ya que estaba en zona privada Roderick V Vino a ofrecerte algo Él poseía todo tipo de riqueza Bienes materiales Así que no había nada que él deseara Es verdad Tienes mucho Pero una vida sin propósito No tiene sentido Y eso es lo que te vino a ofrecer Un propósito Este hombre extraño se fue Dejando unas palabras en la arena Después de eso lo entendí Y así fue como los encontré Y vino a ofrecerles todo lo que tengo Dinero Contactos Todo Nueva York Shojo Un año después Ilsa Mientras tanto En las oficinas del BPRD Los agentes tienen una reunión En la cual hablan de un hombre Vladimir Yuresky Este es el único retrato conocido de él Se desconoce a la artista Pero se presume que posó para ella en 1811 De ahí explican que no se sabe mucho de él Mas que ha estado presente en varios lugares En fechas distintas Las más sobresalientes han sido en 1812 Donde en Rusia lideró a las guerrillas de los cossacos Contra la grande armée Napoleón se refería a él como el demonio de Yuresky Entre las historias se cuenta que él Fue terriblemente herido en batalla Los doctores aseguraron que no duraría más de una hora Pero sus sirvientes insistieron de llevarlo a su casa Dos semanas después Él regresó con sus tropas Completamente recuperado Se sabe que esto pasó en más de una ocasión Se sospecha que hay una habitación especial En el castillo de Yuresky En el cual con la ayuda de la luna llena Al brillar sobre él lo restaura En 1882 Sir Edward Grey Le escribe a la reina Victoria Que uno de sus huéspedes Era una persona sobrenatural Y esta es la primera vez Que se refieren a él como un vampiro 1944 Heinrich Himmler propuso el proyecto Vampire Storm Así que fue mandada una delegada nazi Su nombre era Ilsa Hopstein El 3 de diciembre del mismo año Hitler tiene una reunión con él Al día siguiente Se emite una orden de arresto Contra Yuresky y su familia En 1956 Una ex guardia confesó El haber visto La ejecución de 7 prisioneros especiales Al parecer era un hombre Y 6 mujeres Los cuales yacían en cajas llenas de tierra Fueron empalados y decapitados Y después quemados Y sus cenizas fueron enviadas a Hitler Todos pensaron que ese fue el final de Yuresky Pero ayer mataron a un hombre Dueño de un museo de cera Su nombre era Howard Steinman Hans Ubbler Durante la guerra Él tuvo un lugar Donde frecuentaban personas Interesadas por lo místico La astrología y la pseudociencia Entre los clientes del lugar Estaban los nazis Incluyendo al equipo responsable del Ragnarok Este es su símbolo Y esto fue encontrado en el suelo Dibujado con la sangre de Ubbler Al parecer solo se robaron Una caja vacía Con una etiqueta Yuresky U lote número 666 Ya que al parecer La figura de cera Seguía expuesta en el museo Liz piensa que junto con otros agentes Que quizá Ubbler Era un coleccionista de cuerpos Y ahora el miedo del BPRD Es que parece que alguien Intente resucitarlo Y lo intentarán revivir En la próxima luna llena La cual es mañana en la noche Así que ahí es donde van a entrar Habrá que mandar un equipo De investigación El problema es que no saben Donde se encuentra el castillo Así que mediante una investigación Tienen tres lugares posibles Desafortunadamente Solo hay seis miembros Así que Habrá que hacer equipos Hellboy Tendrás que ir solo Oye Eso no es justo Señor Clark Con el señor Sapien Señora Waller Con la señorita Sherman Y a ustedes Desencargo Al nuevo recluta Al señor Leach No me lo pierdan Estás en buenas manos Niño La junta terminó El avión saldrá en unas horas Y todos se alistan Hellboy se alegra de ver a Liz La cual se tomó Unas largas vacaciones Desde lo sucedido En la mansión Cavendish Una voz los interrumpe Ya que no deberían De estar tomando un avión Hola Kate ¿Por qué no vienes con nosotros? Ella le explica Que esta vez Solo irán agentes reales Qué mal Me vendría bien Algo de compañía Ella le dice Que se cuide mucho Ya que tiene un mal presentimiento ¿Parezco nuevo? Es muy exagerado Mucha conspiración Este viaje Es como buscar Una aguja en el pajar Al menos conozco Buenos restaurantes En Rumania Gallina la paprika Bebé Mientras tanto En Rumania Se escucha una voz De una mujer ¿En qué distantes abismos? ¿En qué cielos Ardió el fuego De tus ojos? ¿Con qué alas Osó elevarse? ¿Y qué mano Osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro? ¿Y qué arte Podrían retorcer La nervadura De tu corazón? Y cuando tu corazón Comenzó a latir Qué formidable mano Qué formidables pies Qué martillo Qué cadena En qué horno Se forjó tu cerebro En qué yunque Qué osadas garras Ciñeron su terror mortal Cuando las estrellas Arrojaron sus lanzas Y bañaron los cielos Con sus lágrimas Sonrió al contemplar Su obra ¿Quién hizo al cordero? ¿Fue quien te hizo? Es Silda Quien está frente Al cuerpo de Juresky Quien parece Tuvo un lazo Muy afectuoso Con él Un amor Que tuvo que entregar A Hitler Pero ahora que él no está El mundo será Quien sufrirá su venganza Hilda manda Sus subordinados A la habitación especial Donde deben de colocar El cuerpo de Juresky Inmediatamente Tal vez enviamos muy pronto A nuestra Hilda Al mundo ¿Le habrías dicho que no? Yo no Además ya tardamos mucho No veo problema De empezar de una vez Y si se puede Todo lo que dijo Hilda El proyecto Vemparerstrom Nos beneficiaría mucho ¿No crees amigo? No Leopoldo No estoy de acuerdo Pienso que es una fuerza horrorosa El mismo Führer lo reconoció Y yo no le tengo más fe Pero ella le tiene cariño Si ¿Qué crees que pasó con ellos Hace dos años? Nunca habla de eso Rumania Abe quiere hablar con Hellboy Ya que piensa que algo Le está molestando Y más el saber Que el equipo responsable Del Ragnarok Está involucrado Sé que quieres ayudar Pero estoy bien Abe le insiste Ya que estuvo con él En la masión Cavendish Realmente pensé sobre esto E hizo un viaje al este De Bromwich Y sabes a qué conclusión llegué Que duermo mejor sin saberlo Esto es buscar una aguja en un pajar De hecho ¿Quién apuesta 100 dólares? Aquí no encontramos nada Liz le acepta la apuesta Ya que tiene un presentimiento Sobre todo esto ¿No te volviste psíquica verdad? ¿Sabes el dolor de cabeza que son? 5 minutos para el blanco Número 1 Prepárate Hellboy Caray Lloyd Realmente odio estas cosas Muy bien Con esto ya estás conectado Y no te preocupes Es un nuevo modelo Con esto lo enciendes Con tus hombros puedes girar Y cuidado con la cola Blanco en la mira ¡Fuera bomba! Mejorado mi trasero Irsa está furiosa Ya que sus agentes Están tardando demasiado Así que decide mandar a uno a explorar Pero él no quiere bajar Irsa estalla Y está a punto de liberar Toda su ira en contra de él Cuando se escucha un ruido ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! Libresto es un ruido Y está a punto de liberar